Felicitaciones por el triunfo y dame una reseña de cómo lo viste vos dentro de la cancha, también por tu actuación. La verdad que fue un partido, creo que atípico, ganar por 20 una semifinal contra México, un equipo muy agarrido, muy agresivo, no es algo común, tal vez no somos muy conscientes de eso todavía, pero bueno, la verdad que el resultado quedó así, así que estamos muy conformes, pero bueno, ya con la cabeza enfocada en mañana. Me imagino que a ustedes ni siquiera se les cruzaba por la cabeza tener una actuación así, sobre todo en el segundo tiempo. Seguro, no, eso no lo teníamos planeado, la verdad que pensábamos que iba a ser un partido mucho más cerrado como el primer tiempo, pero bueno, lo pudimos destrabar corriendo en transición y siendo agresivos defensivamente, así que lo vamos a usar mañana también. ¿Por qué esa diferencia entre un tiempo y el otro? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue el chip de ese cambio en el entretiempo? Fue la táctica nuestra de correrlos en transición, tienen un equipo con mucha experiencia, pero no tienen el atlanticismo y la fisicalidad que tenemos nosotros, la juventud, la energía, se fueron estos objetivos desde el principio que se vio mucho más reflejado en el segundo tiempo. Te saco rápidamente del partido y me voy un poquito cruzando el Atlántico. Bueno, contame un poco la sensación esta de llegar a Vasconia. No, contento, una situación ideal para mí, la verdad que la espera se hizo valer, pero bueno, ahora con la cabeza metida. Tenés un plus adicional, ¿no? Un técnico que juega en tu posición, tenés el hecho de que también va a estar Luca. Seguro, la verdad que la ayuda que venga de todos lados siempre vale y estar acompañado es un plus muy grande, así que con muchas ganas de empezar.